Voy a matarte. Demasiadas cuentas pendientes. No permitiré que esa ramera suba un bastardo al trono. Yo no tengo ningún bebé. El padre no es un padre normal. ¿El rey? Demasiados secretos ocultos. Exijo que me expliquéis por qué estáis aquí. ¡Vamos a prisa, por Dios! ¡Sáquenme de aquí! El héroe está en camino. Vuelve Águila Roja. El próximo jueves en la 1. Nuevos episodios.